Yo les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 6 de noviembre de 2019. Caminemos con Cristo. Es la serie nueva. Estamos en el devocional número 5. Renovación con mayúsculas. Iniciamos el estudio de un pasaje del apóstol Pablo en Gálatas 6, 11 al 18. Repasemos nuestro acróstico antes que nada y recordemos los principios y dinámicas de nuestro caminar con Cristo. Compromiso. Acabamos de terminar una serie de devocionales que nos hablan de eso, basados en Éxodo 12. Renovación. Es lo que estudiaremos ahora. Inspiración, santidad, tarea de vida, oportunidad para vivir a plenitud. Ahora abordaremos durante varios devocionales un texto de la carta de Pablo a los hermanos de Galacia. En donde podremos encontrar importantes enseñanzas sobre la renovación de nuestra vida. Leamos todo el texto para entender después, perdón, para entenderlo todo por completo y después las enseñanzas que encontraremos en cada porción del texto. Le leo, dice así. Es Gálatas 6, 11 al 18. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Es el final de su carta. Ni volviendo a nacer se arregla, se dice de alguien quien aparentemente no tiene remedio. Pero hay buenas noticias para todos en el pasaje que hoy estudiamos. En Cristo hay renovación. Hay un dicho por ahí que dice, árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. Yo digo que hay que cambiar ese refrán y hay que decir, árbol que nace torcido, solo Cristo lo endereza. Durante varios devocionales basados en Marcos, hemos sido llamados por Dios a la renovación. Ahora abordaremos el tema desde el punto de vista paulino y seremos desafiados a tomar decisiones al respecto. Estudiamos el pasaje parte por parte. Y hoy quisiera que abordáramos solamente el inicio del pasaje. Un versículo, versículo 11. La renovación es algo de suma importancia. Le llamaremos a esta enseñanza. O esto es algo que debemos aprender ahora. Inicialmente en esta serie. La renovación es algo de suma importancia. Dice el versículo 11. Miren que les escribo de mi puño y letra y con letras bien grandes. Esta es una versión diferente, ¿no? Una versión más actual. Pablo no podía terminar su carta a los gálatas sin presentar un desafío a la renovación a quienes leían su carta. Él regularmente no escribía sus cartas de puño y letra. Las dictaba a un escribano. Posiblemente incluía un saludo al final como firma o para dar la identidad personal al escrito. Pero, en esta ocasión, él mismo toma la pluma y escribe con letras muy grandes y no solo escribe un saludo, sino una exhortación un poco más amplia. Es probable que escribiera los últimos ocho versículos de esta carta, estos que hemos leído. La letra es más grande de lo normal. Él mismo dice, migrar con cuán grande letras os escribo de mi propia mano, por alguna de las siguientes razones. Tal vez quería acabarse el trozo de pergamino que quedaba. Como cuando a usted le queda un pedazo de hoja y hace la letra grandota para que complete, ¿no? O tal vez escribía con letra grande a causa de sus problemas de vista. Parece que él tenía problemas en sus ojos. En la misma carta a los galatas dice, yo sé que ustedes hubieran dado sus ojos por mí. Algunos hasta creen que ese es su aguijón en la carne que tenía, que estaba quedándose ciego o algo así, glaucoma o alguna otra cosa. O sea, que tal vez tenía. Así es que, sí, cuando una persona ve menos, pues, se está perdiendo la vista, escribe con letra de cartelón, ¿no es cierto? Entonces, tal vez es la razón por la que escribía así. O tal vez quería hacer ver la importancia de lo que estaba enseñando. Tal vez estaba haciendo una letrota enorme para decirles, esto es muy importante. O tal vez escribía por alguna de las otras dos razones, pero quiso usarlo eso también como metáfora de la importancia de lo que iba a decirles. Entonces, de aquí emana el título de esta serie de devocionales, Renovación con mayúsculas. Así le llamamos a esto, Renovación con mayúsculas, porque el apóstol Pablo escribe con letras muy grandes para enseñarnos que la renovación es importante. Todo esto nos habla de la importancia que le concede al tema de la renovación. No Pablo, solamente el Espíritu Santo que lo inspira, Dios mismo. No, la renovación no es un asunto opcional en nuestra vida, se trata de la esencia misma del cristianismo. Ser cristiano es renovarse. No le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué cosa puede ser más grave de la renovación que nacer otra vez? Que volver a nacer, cada uno de nosotros, eso es renovación en serio. Renovarse o morir, se dice en el mundo de los negocios. El cristiano no se puede permitir ser el mismo de ayer. Cada mañana que despertamos, hemos de disponernos a ser mejores que el día anterior. Si no es así, podemos decir que hemos desperdiciado las 24 horas que pasaron. Analicémoslo desde una perspectiva divina. Dios es inmutable, o sea, que no cambia. Y su carácter, su perfección, no necesitan mejora. Él no puede mejorar, él es mejor, es perfecto. Sin embargo, en la Escritura nos dice que el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad, por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Esto está en Lamentaciones 3, 22 y 24. La versión que regularmente leemos, 60, dice, Nuevas son cada mañana tus misericordias o sus misericordias. El Dios inmutable renueva sus misericordias cada mañana. ¿No nos queda claro eso? Podemos decir que aún el mismo Dios inmutable renueva su amor para con nosotros, renueva su misericordia, su compasión. Así que es una insensatez querer siempre ser los mismos cuando ni el Señor, quien es perfecto, está de acuerdo con eso. Antes de hacer este devocional, mientras cenaba estaba viendo las noticias deportivas y hay un director técnico, que no voy a decir su nombre porque es de mi equipo favorito y no quiero ofenderlo, pero ya saben ustedes quién, pero salen algunas entrevistas que le han hecho porque lo han expulsado más que a nadie en el fútbol mexicano. Ha sido expulsado más veces que cualquier otro entrenador. Y resulta que lo ponen ahí diciendo en algunas ocasiones que lo entrevistaron. Así soy yo, no voy a cambiar, así soy yo. Es lo que me hace llegar hasta donde estoy. Así soy yo, así soy yo. Aunque gracias a Dios en una de las entrevistas finales dijo voy a cambiar. Quiero ser mejor cada día. Pero si es una necedad decir que no voy a cambiar, que así soy yo, que ni modos. Si ya saben cómo me porto, para qué me invitan, como dijo aquel. Bueno, oiga hermano y amigo, la renovación es importante. Mirad con cuán grandes letras nos escribe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Reconozcamos la importancia de nuestra diaria renovación. He aquí algunas ideas. Porque yo sé que decir así solamente que debemos ser renovados, la renovación es importante y usted puede decir, ah, sí, es cierto, qué bárbaro, qué buena enseñanza. Pero no, yo debo ponerle elementos prácticos. Igualmente me gusta que usted, cuando termina de escuchar a este devocional, pueda hacer algo ahora mismo. Levantarse, ir a su trabajo, a su escuela y comenzar a hacer lo que la palabra nos ha dicho. Por eso déjeme decirle algunas ideas con respecto a la renovación. Establezcamos un nuevo hábito. Algo que no hemos hecho siempre. Por ejemplo, tener vida devocional. Por ejemplo, si usted escucha estos devocionales, y bueno, pues qué bueno que lo hace. Yo me seguiré esforzando para bendecirlo a usted de alguna manera, explicándole la palabra. Pero qué tal que usted establece el hábito de que, además de escuchar esos devocionales, va a la Biblia por usted mismo y lea algún versículo. ¿Qué tal que establece ese hábito? ¿Qué tal que establece el hábito de aprenderse versículos bíblicos? ¿Cuánto se sabe versículos bíblicos de la palabra del Señor? Solamente Salmo 23.1, Jehová mi pastor, nada me faltará. O se sabe aquel que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. O aquel que dice, en paz me acostaré y así dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado, que es el equivalente de los que decían, angelito de la guarda, dulce compañía, no me zamparen ni noche ni día. Estoy bromeando, no es equivalente en ideas, pero algunos lo usan así para la misma cosa, para dormirse, para que el niño lo diga. ¿Cuánto se sabe? Porque la Biblia está llena de palabra maravillosa, textos memorizables, textos que son vitaminas espirituales y que bueno sería tenerlas. Establezcamos un nuevo hábito, entreguemos un poco más, es decir, amemos más, seamos más cariñosos, los que son varones como yo y tenemos una esposa, ¿qué tal que somos más románticos? ¿Qué tal que entregamos más de nuestra vida? ¿Qué tal que le entregamos a Dios más de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo? ¿Adquiramos una nueva convicción? Porque eso de saber siempre es lo mismo, de nunca crecer, de nunca resolver dudas, es estancamiento. ¿Qué tal que si nos ocupamos de eso, tenemos dudas, tenemos dificultades para creer cosas, ¿qué tal que investigamos y adquirimos una nueva convicción? Aprendamos una nueva verdad. Espero yo enseñarle muchas aquí en los devocionales. Aprendemos una nueva verdad, establezcamos una nueva relación, interpersonal. Alguien maduro, alguien con fe que nos influya, con el cual tener un compañerismo, ¿qué tal que aceptamos un nuevo compromiso con el Señor? El compromiso a leer toda la Biblia en un año, por ejemplo, a no faltar a los cultos de la congregación a la que comparto mi vida, de entregar mis diezmos, ofrendas, primicias y limosnas, que la palabra del Señor me dice que tengo el privilegio y el honor de llevar a cabo, porque no es un sacrificio, una obligación así como, tengo que dar. No, es un privilegio, es un honor. En la iglesia que soy pastor enseñamos que no todo el mundo tiene el derecho de dar, no todo el mundo tiene el derecho de diezmar, que si alguien no ama a Dios, no está conforme con la obra de Dios y no quiere colaborar con ella, que por favor se quede con su dinero, no lo vaya a dar, porque si lo da así como con dolor, así despidiéndose del peso y desplumando el águila, mejor que ni lo dé, porque echa a perder el alfolí. No, esto es un privilegio. ¿Qué tal que establecemos ese nuevo hábito? ¿Qué tal que establecemos ese nuevo compromiso con Dios de darle lo que le pertenece, lo que es de Él de siempre, porque todo lo que somos, tenemos y sabemos es de Él? ¿Qué tal que buscamos un nuevo amigo? O amiga, si usted es mujer. Todas estas cosas requieren esfuerzo y pasión, razón por la cual algunos tienen temor de renovarse, porque no son activos, no son esforzados, son olgazanes sociales o relacionales. Hay gente que le molesta, es mucho trabajo tener amigos, es mucho trabajo compartir la vida con alguien, requiere esfuerzo. Pues sí, las cosas buenas requieren esfuerzo. Insisto, algunos tienen temor de renovarse, cuando en realidad deberían tener temor de seguir igual. En alguna ocasión fui presidente de la Convención Nacional de Iglesias Bautistas a la que pertenecemos. Era muy joven yo, de hecho todos los demás miembros de la maestra directiva eran más grandes de edad que un servidor. Y uno de ellos, con mucho respeto, por cierto, lo recuerdo con mucho amor y cariño a ese hermano. Y el hermano me decía, hermano Gilberto, yo sé que usted es un joven y es un renovador de primera y le gusta revolucionar todo y reformar todo. Y me decía, y yo estoy de acuerdo con que hay que cambiar cosas, pero yo tengo temor de cambiar demasiado rápido, me decía. Y yo le decía con mucho respeto también y cariño, tiene razón, hermano. Y yo entiendo también su punto de vista, pero yo tengo temor de seguir igual. Tengo temor de que sigamos igual, porque no es el mandato de Dios. La Biblia está llena por todas partes de la importancia de la renovación. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dijo el Señor a través de Pablo, ahí en Romanos capítulo 12. Y a Nicodemo le dijo el Señor, tienes que volver a nacer y eso es renovación. Así que, hermanos míos, la renovación es importante. Esta es la primera enseñanza que debemos considerar y de la cual todas las demás también tendrán que apoyarse. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.